¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video de las Squad Battles Este nuevo, pues, nuevo, no sé cómo decirlo, nuevo modo de Ultimate Team En donde tú juegas contra la computadora, vamos a hacer competencia semanal de un jugador Juega contra plantilla creada por comunidad, creadas por comunidad, plantillas y escala en el marcador Aquí, pues, vamos a elegir una de selección al rival, una de Estados Unidos, no, una de Inglaterra, Road to Glory Vamos a ponerlo en profesional para probar primero, es el primer juego que voy a hacer Tengo este equipo que hice en la web app de, precisamente en la web app de FIFA 18 Entonces, vamos a ver qué nos puede salir en este primero 90, equipo de la Serie A Equipo fuerte, lo único que me falta cambiar es a este defensor Ojo aquí, les digo, es el primer partido que voy a hacer de Ultimate Team Aquí me hace falta cambiar a este defensor y a este extremo derecho para que mi equipo luzca, luzca bastante bien Vamos a avanzar y vamos al primer juego de este FIFA Squad Battles Bueno, este es el equipo que nos vamos a enfrentar, el Chicharito Hernández en la delantera Un equipo bastante barato con jugador del lado izquierdo del Manchester United Y la mayoría del West Ham, por ahí vemos al Chicharito Hernández Amigos, pues sí, estamos en el Aloha Park para el primer Squad Battle Primer gameplay de este tipo que tengo yo en el canal Primer gameplay de Ultimate Team De las cartitas, casi no acostumbro a subir videos de Ultimate Team Pero creo que con FIFA 18 se abre un poco la posibilidad Con estos Squad Battles que nos enfrentamos contra la computadora De traer streamings, de traer videos de Ultimate Team Ya vimos al equipo contra el que nos enfrentamos Por ahí está el Chicharito, el West Ham, un equipo de Premier Pues bajón con jugadores importantes, Lanzini por ahí Este se me fue el nombre de este, ya lo había visto Pero bueno, ¿no? Un equipo fuerte Nosotros vamos con uno de la Serie A Que creo que promete bastante Y que sería bueno revisar, ¿no? Sería bueno probar Vamos a ver qué sale por ahí Creo que sí va a salir nuestro Squad Nuestros 11 iniciales Les digo, solo me falta cambiar dos El lateral derecho y un mediocampista No, el lateral izquierdo, perdón No, el defensa central ¿Qué estoy diciendo? Y el lateral derecho para tener un equipo fuerte Un equipo baratísimo Que luego les voy a estar compartiendo Vamos a ver en este video qué tan bien va Del otro lado tenemos a los 11 iniciales A Veragino, Veragino Es el jugador que le estaba viendo Y que se me había olvidado el nombre Les digo, jugadores del West Ham La mayoría de Liverpool Está Cedric del lado derecho Liverpool, West Ham, Stoke, Everton Manchester United y Swansea A ver qué sale de este partido Les digo, traigo hasta la ayuda que te da FIFA Cuando inicias el primer partido Vamos a ver qué tal se ve el FIFA 18 El primero de Squad Battles en este canal Ahora Veragino contra Gastaldelo Lo que ya le ganaron por velocidad Tiene que llegar muy bien Mauricio Mauricio que es un jugadorazo Mete el disparo Gol Gol Primer gol de Road to Glory Tenemos que remar contra Corriente Se siente más complicado el partido Se siente más complicado que la máquina pasada Pero todo tiene su tiempo En este partido podemos amarrar la primera victoria Si jugamos, si nos acoplamos rápidamente Si no, vamos a caer en este primer partido del Squad Battle Recordemos que son equipos que hace la comunidad Que es la misma computadora No estamos jugando contra nadie Más que contra nosotros mismos Y ojo que ahora viene Crex Y por aquí Ya entro al área solo Mete el disparo Pega del lado derecho Gol Gol del Invictus Así se llama mi equipo en Ultimate Team Gol de Crex Y gol del número 11 No sé ni cómo se pronuncia Es lo malo de Ultimate Team Que ahora sí me agarran en curva Tengo que decir nombres extraños Nuestro equipo Invictus Acaba de meter el empate Jugada Entra solo Mete disparo Con el lado derecho de su pierna Con la pierna derechita de 3 de 2 Ladislav Crex Y ya metió el primer gol El primer gol de nuestro lado Para estos Squadbados Y ojo que ahora llega Diaguara Por el lado derecho Mete el centro Pega el cabezazo Ahora bien Carius Atrás el portero de Liverpool Salva bien a su equipo Y mantiene el arco empatado todavía Pero ojo que Pavoletti se quita el primero Mete el disparo Otra vez Crex Y mete el centro Pega gol Golazo Qué golazo Qué bonito se siente el FIFA 18 Qué bonito se siente el FIFA 18 Más en Ultimate Team Pega el disparo Lo ataja bien Crex Gana el cabezazo Y de volea Lo pone de lado izquierdo Al ángulo Gol en este Oh qué bonito Qué bonito Pavoletti Mete un golazo Y ojo eh Que ya viene el pistolero Luis Suárez Quieren meter toda la carne al asador Luis Suárez Vamos a ver Si no se nos complica un poquito Sale el Chicharito Hernández Ah no Veragino por lesión Yo pensé que Bueno Qué cambio Qué cambio Luis Suárez por Veragino Pero ahora comparte el Chicharito Hernández Y Luis Suárez la delantera Vamos a ver cómo se acopla el equipo Y a ver si no nos acaba perjudicando Más de que Más de lo que nos beneficia Y ojo a Samoa Fuera del área Intento el disparo Por el lado derecho Muy cerca Lo hizo el lateral izquierdo De la Juventus Que está jugando con nosotros Se va por el lado derecho Del arco de Carius Rosando el poste Otra oportunidad Y les digo Cómo me gusta Cómo se ve Me gusta cómo se juega Este FIFA 18 Y ahora Que se puede tocar Con Pavoletti Pavoletti dentro del área Tiene que quitarse al primero Toca ahora con Craig Y primer disparo Entra gol tercero Ya le estamos ganando Con facilidad Ya me acople Fueron los primeros minutos Ya después le puedo subir ahí A A A Clase mundial ¿No? Por ahí Fácil Fácil Qué golazo Pavoletti se quita el primero Mete el disparo Y le queda ahí Golazo 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 De Invictus Así se llama mi equipo No sé por qué le puse así Algún día dije Voy a ponerle Invictus Tres por uno En el Road to Glory Tres por uno En el Road to Glory En estos Squad Battles Este nuevo modo En FIFA Ultimate Team Y ojo Que ahora viene Luis Suárez Luis Suárez Mete el centro Ya cambiamos de lado Nuevo juego Y nuevos cortes Ya estoy pensando En eliminar El del medio tiempo Porque ahí pierdo Mucho tiempo Pero ojo Que aquí viene El contragolpe El contragolpe Toca con Craig Craig Que ha dado un partidazo Puede meter el hat-trick Mete el disparo ahí Toca con Pavoletti No lo puede amarrar No puede hacer el disparo Al final va a ser saque de meta Para el Road to Glory Y ahora Pavoletti Pavoletti Que buen pase Le puso A Craig Que entra al área Mete el disparo Se va por arriba Del arco Del arco de Cedric Estamos tocando La puerta Muy bien Lanzini También se lesionó Ojo con las lesiones Que también Eran un factor En el juego pasado Y en este Si te lesionas Nada más por caerte Puede ser muy malo Y ojo Que buen pase otra vez Entra solito al área El balón Se va por el lado izquierdo Cedric Muy bien Como les digo Les digo Que el pase filtrado En este juego Está muy fuerte Es una de las cosas Que yo creo Que tendrían que nerfear En algún punto Y ojo Que ya nos hiteó La primera lesión A alguno de nuestros jugadores Entra Luis Suárez Solo Pone el disparo Pega en el palo Tenemos que salir jugando Y ya lo tiene a Samoa Necesito ver Que jugador de nosotros Está lesionando Y ojo Que ahora viene Creje Creje Por ahí Se quita el primero Mete el disparo Que pega en el palo Muy cerca Estuvimos De marcar el cuarto Ay Pegó en el palo Al final Hicimos una falta Ahí Entró muy bien Me parece que ahora Era el del lado derecho Que partido Están dando la verdad El del lado derecho Todavía deja un poco Que desear Pavoletti Se quita el primero Mete el disparo Tapa bien Y nos quedamos Con las ganas Del cuarto Se está acabando El partido Creje Le pone un balón A Musacchio Mete el disparo Se va por arriba Se acabó el partido Ganamos Tres por uno En este primer partido Contra el desafío inglés Contra el Road to Glory inglés Bonito juego Un juego donde pudimos Ahí hacer cositas Pavoletti Se lleva El juego Del partido El jugador del partido Se aventó Un golecito Crexi Se aventó Dos asistencias Pavoletti Crexi Uno Muchos logros Me están dando Ganó un partido De Squad Battles Javier Hernández Luis Suárez Al final Acomodaron 4-4-2 Lemar Del lado derecho Un poco Un poco extraño Pero Kevin Miralas Un equipo fuerte Ogbona Raid La verdad es que Tenían un equipo Bastante Bueno Pero bueno Ganamos el primer partido De estos Squad Battles 595 moneditas A la bolsa Pues bonita forma De empezar Este FIFA 18 Ultimate Team Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar Ya sabes que Si te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Si quieres más videos De Ultimate Team Si quieres más videos De modo carrera ¿Qué es lo que quieres ver En estas 10 horas Que tengo para jugar Antes el FIFA 18 Nos estamos viendo amigos ¿Qué es lo que quieres ver